Una barra en mal estado se colapsó atrapando a una persona que fue rescatada por personal de servicios de emergencia y trasladada al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los hechos ocurrieron en Tlaxiaco como resultado de las lluvias que reblandecieron la pared de un domicilio. El dueño de la casa quedó bajo los escombros, sufrió lesiones que ya son atendidas por médicos. Con información de MBM Televisión.